saludos amigos y bendiciones bienvenidos una vez más a mi canal oa la página donde quiera que lo estés viendo sea por lo que es tick tock facebook o youtube si quieres aprender algo de remuneración puedes quedarte hasta el final del vídeo pero si no te gusta mi contenido solamente tienes que deslizarlo para arriba para que no te salga mi contenido porque varias personas me han escrito diciendo que siempre borran mi página y siempre les algo yo creo que es pura mentira porque cuando bloqueas a alguien ya no te vuelve a salir para siempre entonces si te gusta mi contenido bienvenido porque aquí enseñamos lo más básico para que tú aprendas si vas empezando en lo que es la remuneración siempre lo hacemos de corazón para las personas aquellas que quieren aprender algo o quieren emprender lo que es el negocio de remuneración y también saber un poco de los precios cuánto se cobra como por ejemplo en esta ocasión estábamos cambiando esta puerta solamente por instalar la puerta lo que es una puerta este exterior como la cantidad de 350 dólares solamente por instalarla no estoy incluyendo la pintada nada de eso solamente por instalar la puerta pero como pueden ver nos topamos con algo dañado y no lo podemos dejar solamente así dije al cliente que iba a hacer algo extra el cliente me dijo que estaba muy bien que había que cambiarlo porque no puede ser algo podrido para instalar una puerta entonces como pueden ver pusimos el 2x4 lo atornillamos bien pero antes de poner lo que es el 2x4 le pusimos lo que es en el icono o pegamento para el que es sólido y no rechina le ponemos varios tornillos también y de ahí para agarrar el nivel del piso le pusimos una madera de una pulgada para que quede sólido también le pusimos lo que es pegamento para que siempre que es sólido entonces ya también este le ponemos lo que es tornillo en esta ocasión me corte un poco pero es son caricias del trabajo no pasa nada siempre van a ver este accidentes pero no pasa nada porque es parte de lo que es el trabajo cotidiano no nos detenemos por nada de eso entonces seguimos atornillando y ha puesto lo que es el pegamento ya no rechina no pasa nada ya empezamos a instalar lo que es nuestra puerta una puerta interior y una exterior siempre van a ser instalados diferentemente lo que es un interior solamente lo pongo con lo que es el marco pongo por un par de clavos y tornillos y listo y esto lo que es exterior tiene que ir muy seguro con varios tornillos porque es una puerta exterior para que los amantes a lo ajeno no se puedan meter tan rápido entonces es muy importante asegurar lo que es la puerta con varios tornillos esta puerta vale 400 dólares y yo cobro la cantidad de 275 a 350 dólares para instalarla aparte la pintura y aparte lo que es el material entonces recuerden amigos si les gusta nuestro contenido si aprenden algo de nosotros me gustaría que me apoyaran con una manita arriba o compartir en lo que es el vídeo para que sea de ayuda para alguien más para que llegue a más personas y siempre agradecido con aquellas personas que nos han apoyado sinceramente en el canal hemos crecido bastante gracias a dios recuerde que siempre compartimos contenido sano para personas que quieran aprender lo que es la remolación o si vas a empezar en lo que es el negocio remolación y más o menos no sabes cuáles son los precios aquí te podemos ayudar en lo que podamos a veces no puedo contestar todos los meses que demanda porque siempre andamos ocupados un poquito en la tarde agarro mi tiempo para editar mis vídeos y es cuando contesto un poco los mensajes pero a veces no puedo contestar tantos mensajes que me mandan porque siempre andamos ocupados como pueden ver entonces en esta ocasión instalamos estas dos puertas lo principal amigos es a nivelar de la parte de las bisagras a nivelando esa parte todo va a estar bien recuerden que esto tiene que llevar su maderita o chim y varios tornillos para que quede seguro recuerde que hay muchas personas amante lo ajeno para que batalla en tan siquiera un poco saludos